Música Alguna que otra vez, los días de mala estrella solemos pensar que todo el universo complota en nuestra contra, como si hubiese una imagen oscura e invisible que se divirtiera haciéndonos pasar el mal. Entonces, ante lo inminente, algunos pesimistas nos adelantamos y decimos algo como esto. Mejor no hago nada o lo voy a fregar. Lo que en resumidas cuentas no es más que otra manera de decir, si algo puede salir mal, saldrá mal. Este sencillo enunciado es la piedra de toque de una teoría empírica que ha dado pie a toda una ciencia de la prevención llamada la ley de morfín. No, es morfín, no. No le venimos más bien a este morfín. Edward Aloysius Morphy, que fue un ingeniero aeroespacial estadounidense que trabajó a mediados del siglo XX en el diseño de aviones y cohetes para la Fuerza Aérea Norteamericana. Se dice que Morphy esgrimió sus principios por primera vez al experimentar con la tensión de los arneses de seguridad en un cohete conducido sobre rieles. Entonces, frustrado por los continuos errores de su asistente, se quejó de esta manera. Si esa persona tiene una forma de cometer un error, lo hará. Sin embargo, algunos, incluyendo al hijo de Edward, sostienen que la frase fue algo así como, si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera. De todas maneras, cuando al capitán a cargo de la operación le preguntaron el por qué nadie resultó con heridas de importancia durante las pruebas con el cohete, replicó que fue porque se tomó en consideración la ley de Morphy, apocopada como, si puede ocurrir, ocurrirá. Y de esa manera, el capitán consideró que era importante tener siempre presentes todas las posibilidades de error antes de hacer una prueba. Y así, renegó o no, se dice que Morphy adoptó sus máximas para su propio oficio, teniendo siempre presente mientras trabajaba el peor escenario posible, adelantándose a cualquier desastre. Si hay varias maneras de hacer una tarea y uno de estos caminos conduce al desastre, entonces alguien utilizará este camino. Edward Morphy. Sin embargo, el interés y la aplicación inmediata de las llamadas leyes de Morphy, de momento solo produjeron la risa y la burla en el público común y en los medios de comunicación. Morphy, según relatos de su propio hijo, consideraba que sus principios eran mal interpretados como ridículos y triviales. Desgraciadamente, con muchos genios de la ciencia, murió sin tener el reconocimiento que se merecía. Y es que si todos consideráramos la ley de Morphy, además de prevenir desastres, podríamos ahorrar a la larga mucho más tiempo y recursos. Voy a poner un ejemplo personal y creo que a ello le debo el tema de este video. Hace un par de días trabajé en un video referente a las elecciones presidenciales argentinas. Terminé de madrugada y dejé la computadora convirtiendo lo editado en video, un proceso de renderización que suele tardar un par de horas a veces, en el mejor de los casos. Me fui a dormir sin hacer una prueba de sonido, cosa que debo hacer porque una de cada 100 veces el programa falla y el video se guarda sin sonido. Me dije que no era importante, que estaba atrasado, que estaba cansado y que al día siguiente tenía que subir el video a primera hora. Cuando me desperté, adivinen, el video se guardó sin sonido. Lo que significaba que otra vez debía perder dos horas más realizando el video, lo que significaba que si ya estaba atrasado debía atrasarme aún más y así, todo por no hacer una prueba que no me demanaría ni siquiera 60 segundos. ¿Qué sería en nuestras vidas sin una cuota de pesimismo? ¿Viviríamos ilusos tropezando con las mismas piedras una y otra vez? ¿Y aún más, podría avanzar científicamente la humanidad sin planes de contingencia? Para despedir este video quiero enunciar algunas leyes derivadas del principio esencial de Morphe. Si algo no puede salir mal, saldrá mal. Cuando intente demostrar a alguien que una máquina no funciona, entonces funcionará. El único día que llega con retraso es el día que otras personas con las que tiene que entrevistarse llegan puntuales a la cita. No existe trabajo tan simple que no pueda hacerse mal. Aunque su trabajo sea excelente, nadie se fijará en usted hasta que no cometa un error. Todo lo que empieza bien acaba mal. Todo lo que empieza mal acaba peor. La dureza de la mantequilla guarda proporción directa con la blandura del pan. Desmontar algo para arreglar un fallo de poca importancia ocasionará un fallo de mucha importancia. Si un cálculo le sale bien a la primera vez, algo no funciona. Si algo puede salir mal y toma todas las debidas precauciones, otra cosa irá mal. Cualquier situación, por mala que sea, es susceptible a empeorar. ¿Quién te dijo que la vida era sencilla? De esta manera despido el video de hoy y te invito a suscribirte a mi canal para seguir viendo videos parecidos o también seguirme por las redes sociales. Monitor Fantasma sube videos tres veces a la semana, los martes, jueves y sábado. De momento se despide de ti, José Aguirre, y espero verte en una próxima oportunidad. Per Aspera Ad Astra Per Aspera Ad Astra